Tengo el privilegio de haber procesado la primera película que dirigí en Jalisco Post. Fue un regalo el que un año antes de este año, cuando teníamos la primera propuesta del documental que hicimos, lo vio Andrés de Jalisco Post, lo vio Franz, lo vio Juan y me ofrecieron este espacio maravilloso para hacer el proceso de este documental. Aquí conocí a Toni, que hizo la corrección de color con Claudia de Berardinis, que es nuestra directora técnica, y el resultado de este trabajo me ha dejado sorprendida. Yo nunca me imaginé que aquí, en Jalisco, en Guadalajara, existiera este lugar. Este lugar tiene las instalaciones más chingonas que se puedan imaginar, y no solo las instalaciones, ¿verdad? Porque uno puede tener un estudio maravilloso, un avión ahí, una computadora gigante, pero si no hay la mano experta, el ojo, el oído, que lo manejen, pues el avión no va a ningún lado. Entonces, nunca imaginé que aquí hubiera esta calidad de trabajo. Y mi documental, que se llama Se construyen sueños, filmado aquí, en el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara, tengo el privilegio de que la primera película que dirigí se procesó en Jalisco Post.